Sí, efectivamente, muy buenos días. Bienvenidos al Instituto Superior Félix de la Rosa, a todos los postulantes, de verdad. Ha sido una convocatoria bastante atractiva, la cual ustedes ya han visto en horas de la mañana, de que bastantes postulantes y padres de familia han asistido para acompañar a sus hijos a este examen importante que está previsto para el día de hoy. ¿Aproximadamente cuántos postulantes? A un poco más de 170 alumnos están en las diferentes carreras profesionales que cuenta el Instituto Superior. Pero este es en el primer examen ordinario, luego viene el extraordinario que está previsto para el 31 de marzo. De tal manera que hay una gran oportunidad todavía para los padres de familia y muchos alumnos que llamaron de diferentes regiones del Perú que han escrito y que no hay pases y que no hay sentido de que puedan estar el día de hoy y por lo tanto tenemos que acceder a la flexibilidad de las directivas, las normas del Ministerio de Educación a fin que el 31 puedan dar su examen sin ningún problema. ¿En este examen ordinario, digamos, participan todos los alumnos que han estado en el centro pre? De diferentes, son alumnos de diferentes instituciones educativas, tanto de la provincia de Rioja como la provincia de Moyubamba, de la provincia de Amazonas, de la provincia de San Martín, Tarapote y casi de todas las provincias de San Martín tenemos, de las diferentes academias que han tenido algunas universidades e institutos y también otros alumnos que terminaron recientemente su educación básica alternativa, lo que es secundaria, y la extraordinaria va a ser el 31 ya para el público en general. ¿Digamos la opción para los estudiantes, bueno, participar en este examen? Sí, muy buena oportunidad y realmente es interesante para los padres de familia, hay una linda oportunidad de que puedan tomar una decisión aquellos jóvenes que ir a la universidad, particulares, posiblemente es una pensión demasiado elevada que no está al alcance de los humildes padres de familia, pues hay una gran oportunidad ahora el instituto con la acreditación de una ley que salió ya hace poco. Los egresados de los institutos superiores tecnológicos son ya como bachilleres profesionales en esta especialidad y por lo tanto ya los coge a partir de la fecha ya esta norma, esta ley de exposiciones para que puedan nuestros alumnos ya salir profesionalmente, es decir, salen como profesional, bachiller, como el título profesional ya está expedido para que puedan los jóvenes seguir adelante en alguna carrera más especializada. De estos alumnos que participan la mañana de hoy en este examen ordinario, ¿cuánto ya tienen un sitio ganado en esta Casa Superior de Estudios Elífero? Bueno, las vacantes son 40 vacantes por cada especialidad y esperemos cubrir en los otros turnos en la segunda convocatoria definitivamente en una sola carrera, por ejemplo tenemos lo que nos falta de la carrera de Secretaría Ejecutiva y la carrera de Turismo, pues las demás carreras me parece que están cubriéndose y por lo tanto yo invito a los padres de familia, a los alumnos, a los estudiantes de diferentes instituciones y diferentes regiones del Perú a postular en una de estas carreras importantes que cuenta el Instituto Superior. Son seis carreras profesionales autorizadas por el Ministerio de Educación para la Juventud Peruana. Ok, gracias. Acaba de culminar el examen, ¿cómo le dio señorito a usted? Estuvo bien. Bien. ¿Cuál fue lo más difícil? Las preguntas de matemática, desarrollo de matemática. Ya, ¿se ha presentado usted para qué carrera? La Secretaría de Ejecutivo. Secretaría de Ejecutivo. ¿Se va usted contenta? Sí, contenta. ¿Qué señorita usted? Ah, bueno, todo tranquilo por el momento. Ahí nerviosa, pero todo salió bien. ¿Cuál fue lo más difícil? Bueno, creo que las matemáticas, es la dificultad de todo adolescente, ¿no? Ah, mira. ¿Te presenta a qué carrera? Para Administración. Ah, Administración. ¿Te más contesta? ¿Cómo? ¿Contenta? Sí. Espero, bueno, con ansias todo. Éxitos. ¿Usted qué te ha leído el examen? Un poco nerviosa, pero bien. ¿Y a cuál fue lo más difícil? En las... Bueno, en contra el caso y todo igual. ¿A qué carrera? Al día oficial de turismo. Ok. ¿Usted, amigo, qué tal ha leído el examen? Bien. Bien. Sí, ya terminé. ¿Qué fue lo más difícil? Comunicación, creo. Comunicación. Muy bien. ¿Se va contento? Sí. Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Ya. ¿Y cuál fue lo más difícil? Algunas cositas por ahí, pero... Se superó. Sí, bueno, bueno. ¿A qué carrera se presenta? Administración de Empresas. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué tal fue el examen, joven? Bien. Traté de responder todo lo que pude, aunque lamentablemente hubo bastantes preguntas que no pude responder. ¿Cuál fue lo más difícil? Matemáticas para mí. Matemáticas. ¿Usted se presenta a qué carreras? Diseño gráfico. Diseño gráfico. Éxito, gracias. Gracias. Bien, seguimos conversando con los estudiantes. ¿Qué tal te ha ido el examen? ¿Qué tal te ha ido el examen? Muy bien. Muy bien. ¿Cuál fue lo más difícil? Ninguno. Ninguno. ¿Ah, qué bien? No me quedé preparado. ¿Te presentas a...? Contabilidad. Contabilidad. Muchas gracias. ¿Qué tal, señorita? Coménteme. Bien. ¿Positivo? Sí. ¿Cuál fue el curso más, o mejor dicho, lo más difícil? Matemáticas. Matemáticas, sí. ¿Con qué carreras se presenta a...? Contabilidad. Ok, éxito. Gracias. ¿Qué tal te ha ido el examen usted? Muy bien, todo pasa. ¿Cuál fue lo más difícil? Un razonamiento. Muy bien. ¿Qué carrera? Administración de empresas. Muchas gracias. ¿Qué tal te ha ido el examen? Muy bien. Gracias a Dios. Todo tranquilo. ¿Qué fue lo más difícil? Curso de matemáticas. De matemáticas. Al parecer, todo dice lo mismo. ¿A qué carrera se presentó? Administración. Ok, éxito. Bien, todo bien. ¿Qué fue lo más difícil? Los números, un poco. Ok. ¿Se presenta usted a qué carrera? Administración de empresas. ¿Cuál es el examen usted joven? Sí, estaba bueno. Estaba... ¿Qué fue lo más difícil? Matemáticas. Matemáticas. Matemáticas, pero lo más difícil. Muy bien. ¿A qué se presenta usted a qué carrera? A computación e informática. Ajá. ¿Contento con estudiar el ISO? Sí, contento. Sí, fue una oportunidad también. Bien. Bien. ¿Qué fue lo más difícil? Sí, yo como no he estudiado tres años y pues sí me... comunicación. Comunicación. Sí. Ah, te estás presentando esa carrera. ¿Cómo te sientes, estudiar el ISO? Bien. Bien. Sí. ¿Contenta? Voy a desarrollar todo lo que... lo que puedo y lo que debo. Ok. Muchas gracias. ¿Qué fue el examen? Todo bien. Todo bien. Todo bien. ¿Qué fue lo más difícil? Este... nada. Todo estaba fácil. Todo estaba bien. ¿Te presenta a qué carrera? Administración de empresas. ¿Contenta que fue el examen? Excelente. Excelente. ¿Qué fue lo más difícil? Nada. Nada. ¿Todo fue fácil? Sí. Ah, muy bien. ¿Se presenta usted a qué carrera? Administración de empresas. Administración de empresas. Muy bien. ¿Éxitos? Excelente. Estuvo... estuvo fácil. Bastante fácil. ¿No tuvo ningún problema? No. Muy bien. ¿Usted se presenta a qué carrera? Administración de empresas. Administración de empresas. ¿Contenta con estudiar el ISO? Sí. Muy contenta. Muy bien. ¿Éxitos? Gracias. Muy bien. ¿Qué fue lo más difícil? La matemática. Matemática. ¿Vas a estudiar qué carrera? Eh... Administración de empresas. Administración de empresas. ¿Contenta con estudiar el ISO? Sí. Ok. Éxito. ¿Qué tal estuvo el examen? Un poco complicado. ¿Qué fue lo más difícil? Lo de matemática. Matemática. ¿A qué carrera te presentas tú? Administración de empresas. ¿Y usted? Diputación. ¿Contenta con estudiar el ISO? Sí. Ok. Gracias. Sí, éxito. Gracias. ¿Qué tal usted ha podido observar este examen de CERVADO-DRIO aquí en Elisparo? En primer lugar, mi salud a toda la amable audiencia, a toda la audiencia de este medio informativo. Yo desde el primer momento me sentí muy convencido del trabajo que estamos haciendo. Está planificado, muy bien planificado desde la instalación de la comisión mismo. Hemos dividido en tres partes, ¿no? La comisión de elaboración de la prueba que hemos estado hasta muy tarde trabajando, una noche. Y estamos con la comisión de aplicación y finalmente estamos con los resultados. Entonces, he visto que se ha desarrollado con toda normalidad, no había ningún inconveniente. Las pequeñas cositas que se han podido suscitar se han solucionado inmediatamente. ¿Cuál fue el contexto del examen? El contexto está basado en ciencias básicas, ¿no? Como es desarrollar un poco lo que es matemática, comunicación, ciencias sociales, ciencias, perdón, y un poco de historia, ¿no? Es un contexto netamente formativo, como le digo, pero nosotros ya de acá desde Elisparo vamos a trabajar de una manera más real el aprendizaje. Entonces, solamente es una cuestión netamente académica, ¿no? Por eso tiene esas características, que parece un poco medio tradicional, pero solamente es por única vez. Muchos de los alumnos han dicho que lo más difícil son los números, las matemáticas. Que la matemática no es entendida, pero con una matemática más lógica, ¿no? Pero si ustedes nos vamos a mirar a una matemática más real, nos vamos a dar cuenta que sí podemos encontrar la matemática de la vida, ¿no? Aplicarla en una situación más real. Estos solamente son algorítmicos y por eso siempre ha sido tradicional así. Sí, me puede haber pasado a mí, a cuantos también. Pero desde Elisparo nosotros le enseñamos otra clase de matemática. No enseñamos matemática, le enseñamos a matematizar, que es algo más real. Fuera del estrés, muchos de ellos están contentos. Totalmente, no fuera del estrés. Por única vez les hemos hecho así, ¿no? Pero para lo que ya cuando ellos ingresen a Elisparo van a encontrar un ambiente democrático, de mucha libertad para poder aprender, ¿no? Y ojalá puedan hacer realidad sus sueños. Ok, muchas gracias. A usted ya.